Música Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estoy en Playstation 4 por si alguien no lo sabe, de acuerdo Porque bueno, si hago así ahora mismo, pues mira, ya estoy en primera persona Pero bueno, el caso es que, bueno, en este vídeo os quería comentar hoy Como sabréis, pues hay mucha gente que me está preguntando Anabinoe, ¿por qué no haces una serie de preguntas y respuestas? Si no te podemos preguntar cosillas que nosotros tenemos en duda Por ejemplo, yo qué sé, ¿de qué te gustaría subir vídeos más a menudo? O cosas así, de acuerdo, ¿qué juego te gusta más? O algo así, de acuerdo Hay mucha gente que me está preguntando eso, ¿por qué no hago esa serie? Y bueno, pues me lo he planteado y digo, bueno, si a la gente le gusta Yo voy a hacer este vídeo, si os gusta, vosotros que haga esta serie Pues me gustaría que dejarais un like en este vídeo Y que comentarais, pues que sí, que queréis esa serie Que queréis verla en el canal Y ya está, si queréis que haga esa serie Empezamos desde este vídeo, ¿de acuerdo? Yo os dejo abajo en la descripción mi Twitter, ¿vale? Os dejo abajo mi Twitter Me podéis seguir por ahí si queréis Y en mi Twitter, por ahí, o no sé si os dejaré un link de un hashtag ¿De acuerdo? Para que me preguntéis ahí las preguntas, ¿de acuerdo? Que es posible, ¿de acuerdo? Dejaré un hashtag por ahí abajo en la descripción Aunque mi Twitter siempre lo suelo dejar Ya os digo, me podéis seguir en Twitter Y en el hashtag ese es donde me tenéis que preguntar ¿De acuerdo? No valen los comentarios de YouTube Porque, ya os digo, prefiero un Twitter Lo veo más todavía Y se ve mejor, ¿de acuerdo? Porque YouTube va bastante mal Y hay veces que no publica los comentarios A mí me falla, no sé por qué Hay veces que ni siquiera puedo responderlo No entiendo por qué, pero bueno Os dejaré un hashtag Ya crearé un hashtag, no sé cuál será Puede que lo veáis por la pantalla O no sé Depende de lo que me meta en la cabeza yo Y diga, mira, este es hashtag O no sé qué, ¿de acuerdo? Ya os digo Si queréis esta serie Me gustaría que apoyéis este vídeo Si os gusta Si no, pues da igual Y nada, simplemente Esta serie la haré Pues... Puede ir con otro compañero Un colega, lo que sea, ¿de acuerdo? Mientras que yo juegue la consola Él me va diciendo las preguntas Y yo la voy respondiendo Para hacerlo más rápido todavía, ¿de acuerdo? No sé en qué juego la haré Por ahora creo que en GTA V Porque viene bastante bien Más tranquilito Porque Call of Duty Si es una partida en live Es muy, pero que muy Alterante, ¿de acuerdo? Me altera mucho, ¿de acuerdo? En serio Es un juego que te altera Así que ya os digo Puede que haga en alguna carrera Eso es un pregunta y respuesta Una vez a la semana Así que nada, chavales Todo depende de vosotros Un saludo como siempre Y nos vemos en la próxima Adiós